Tú eres único y tu mochila Toto también. Por eso hemos creado la experiencia Toto Lab, la mejor manera de personalizar tu mochila. Conoce Toto Lab en el corte inglés de San Chinarro. Selecciona el producto que más te guste y pon a prueba tu imaginación. Escoge los colores y estampados que van con tu estilo y crea una mochila Toto con tu propio diseño. Ahora podrás llevarla a todas partes y compartir tu estilo con el mundo. Toto, para ser único, cuenta conmigo.